Para mí y para las personas interesadas que tienen el problema de su predio, que no tiene la protección jurídica que debería tener, pienso que la municipalidad está obviando información que es importante. Primero, existiendo un proyecto de inversión pública, es importante que el gerente de desarrollo urbano se manifieste sobre el tema. ¿Cuál es su situación? ¿Se puede o no se puede hacer una ampliación? Ya que ahí hay un acúmulo en papeles. No sé si existirá el efectivo sobre más de un millón de soles. En ese sentido, para nosotros, para mí como regidora y como voz de la ciudadanía, es importante que el gerente de desarrollo urbano informe. Ahora, aparentemente, yo ya he conversado varias veces con él, él sí tiene la disponibilidad de informar. Es más, él también cree que sí se puede hacer una ampliación de este proyecto. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se hace felicidad? Ese es el tema, ¿no? He pedido la presencia del funcionario en dos oportunidades, en la sesión de consejo, para que justamente se nos informe. Por eso, y también por los equipos que se obtuvo en el año 2010, sobre los plotters, las computadoras, las estaciones, todo ese tipo de equipos que se adquirieron mediante este proyecto, para que funcione, tiene que explicarse. ¿Pero sin embargo, qué es lo que está haciendo? ¿Por qué no se crece en el caso? El proyecto está activo, el proyecto no está cerrado. El proyecto está activo. Lo que ha dicho el gerente, el señor Casasolas, José Ramos Casasolas, él dice que no se puede hacer un nuevo convenio si es que no se cierra primero el proyecto de inversión pública, porque no se puede invertir un millón, así nada más, porque tiene que hacerse un nuevo proyecto. O sea, esa es la intención, ¿no? Cerrar, porque según ellos no se puede. Pero yo digo, ¿es la persona idónea para responder? Para mí no lo es. Quien tiene que responder estas dudas e informar es el gerente de desarrollo urbano. ¿Pero qué viene pasando? Por último... ¿Perdón? ¿Qué viene pasando? ¿Por qué no se presenta? A ver, para mí esto es indignante ver que cuando un regidor está cumpliendo su función de fiscalizador, tenga que tomar a votación, si es que viene un funcionario o no, a informarnos sobre estos temas. ¿O sea, no le dan la facilidad para que pueda fiscalizar? ¿No hay mayoría para que se presente? Lamentablemente no. En la sesión del día 30 de marzo, yo pedí documentado para que el funcionario estuviera presente. Es más, ese día la señora alcaldesa dijo que se hiciera una votación. Hubo siete abstenciones y cuatro a favor. ¿Para que no se presentan? O sea, no se presentó. ¿El acuerdo fue que no se presentan? Supuestamente ellos dicen que como son siete los que han votado en abstención, no puede venir el funcionario, ¿no? Porque eso es lo que ha dicho el asesor regalos. Ahora, ¿algunas acciones van a tomar al respecto? En estos momentos me estoy dirigiendo para tener una comunicación con mi asesor para ver qué acciones se podrían tomar, ¿no? Yo por ahora me abstengo de decir qué acciones voy a tomar, voy a hacer previa evaluación, pero de que se tiene que hacer algo, se tiene que hacer algo, porque no se me puede privar de mi derecho a recibir la información porque están entorpeciendo mis labores de fiscalización.